Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal Hace unas horas me habló una mujer y me dijo lo siguiente Rodrigo, si yo he hecho todo bien y estoy haciendo todo bien, ¿por qué no se me dan los resultados? Personas que están intentando sanar, transformar la energía, hacen los rituales correctos Y de pronto miran a su alrededor y dicen, miren, no están los resultados, ¿pero por qué? Porque primero los tiempos del universo no son los tiempos personales O sea, el tiempo de nuestro deseo es ya mismo, inmediatamente No sabemos esperar, no queremos esperar, no tenemos paciencia Entonces nuestros tiempos son, ya ahora si estoy haciendo todo bien Yo quiero salir de toda esta situación y que el sol brille Y que haya abundancia, prosperidad, amor No pensar nunca más en un ex que me hizo daño Bendecirlo, sanar, perdonarme a mí mismo Y el universo tiene otros tiempos Que son distintos a los tiempos de tu deseo Tu deseo es salir de la situación de sufrimiento de mismo Ahora, y más si vos venís trabajando un tiempo Como esta chica me decía Y esta chica ha venido trabajando muy bien Con una persona de Colombia que nunca había escuchado yo Que es sanadora, que tiene una propuesta interesante Me parece muy bien Lo que pasa es que hay tiempos del universo que no son los tiempos personales Eso es número uno Número dos Quizá uno viene trabajando muy bien algunas cosas Pero hay otras cuestiones, otros bloqueos internos Que uno todavía no los puede percibir No puede percibir las causas Ni tampoco todavía está trabajando en eso Que uno esté trabajando bien hoy en uno mismo En la energía, en la mente, en las emociones Que esté haciendo crecimiento interior No significa que ya en este momento haya resuelto Todos sus bloqueos Todas sus heridas emocionales Todas sus carencias Todos los karmas con los que venimos a este mundo Que de pronto atraemos determinados eventos Situaciones a veces muy conflictivas Que tienen que ver con un aprendizaje para nosotros mismos Entonces uno puede estar trabajando muy bien Pero no todos los aspectos de uno mismo En este mismo momento En este preciso momento Si tú estás haciendo todo bien Tú percibes eso El universo te da señales De que tú estás haciendo las cosas bien Y los resultados que vos buscas no se dan Tiene que ver con que hay que profundizar el aprendizaje Esa es la respuesta Ahora Cuanto más profundo trabaje en uno En uno mismo Menos intensidad en esos deseos Simplemente uno fluye Sin esperar que ocurra esto, lo otro Si se da tal evento O tal otro evento Sino que uno cambia la frecuencia vibratoria Y eso va a atraer lo que tenga que atraer a tu vida O sea, confía, tenés fe Entonces las explicaciones Yo las encuentro más bien En esta palabra que digo yo Porque a veces haciendo todo bien No se dan los resultados Y yo le sugiero Deje de pensar en los resultados Y enfóquese en el momento presente Ahora, hoy En cómo usted está vibrando Si usted está anhelando los resultados Todo el tiempo con intensidad Quizá usted está vibrando en la carencia Yo necesito esto para ser feliz Yo necesito esto para ser feliz Yo necesito esto para ser feliz Usted está vibrando en la carencia Ya el universo lo sabe No se lo repita más Enfóquese en el momento presente En la ley de Asunción, por ejemplo La ley de Asunción es vibrar Como lo que uno quiere atraer En todo caso Usted vibra en el amor En la abundancia Y eso en todo caso Va a proyectarse sobre el universo Y le va a traer ese resultado Pero no pensemos en el resultado No pensemos en los frutos O sea Si uno va a abordar un trabajo De sanación de magia Dejemos de pensar en el resultado Pensemos en hacer las cosas De la mejor manera posible Sin estar a cada rato Poniéndonos presión Sobre nosotros mismos Sobre el universo Porque eso es un aspecto Que hay que trabajar Y que no se está trabajando En este momento Por supuesto que hay gente Dice Si yo estoy haciendo todo bien ¿Por qué sale todo mal? Es que en muchos casos La gente no está haciendo todo bien No está haciendo todo bien Está cometiendo muchos Muchos errores Y de los errores Uno aprende O sea que en definitiva Lo bueno, lo malo Lo bien, lo malo Que tú vas haciendo Todo te va enseñando Todo tiene una función En la vida Pero uno a veces Pierde mucho tiempo Y energía En cosas mal hechas Para darnos cuenta De cómo hacer las cosas mejor Y no sé Son los tiempos Son los tiempos de uno También para entender A veces sería mejor entender En la sanidad En la sanidad En el bienestar Ahora Ya está Tú ya estás Estás en el nivel de conciencia Pasan por casualidad Son los tiempos de uno Son los tiempos de uno